Buenas tardes, hoy os traigo un enigma misterioso sobre una de las piezas más queridas en este canal, muy amada por todos los ritarristas, como es Romance Anónimo. Es una de las primeras obras que toqué cuando era niña. Ya la grabé en el canal y os hice hasta tutoriales para aprender a tocarla, pero nunca os conté su historia ni el enigma de quién es el compositor de esta obra famosísima. Cuando la subí, la gente empezó a comentar Paola, esta obra no es anónima. No se llama así, es la Romance. Que no, que se llama Romance de Amor. Se llama Romance Español. Es Romance de España, ¿qué estáis diciendo? Y otros diciendo que si la he escrito un tal Rovira, que si Fortea, que si Narciso Yepes, que no, que otros. Y mil historias que me dejaron... Muñeca. Así que vengo a contaros todas las teorías, a ver si me ayudáis a resolver el enigma de quién compuso esta obra y por qué no quiso ser millonario. Ya que si la hubiera registrado a su nombre, le hubieran llovido los billetes. Todo esto explota en 1952 porque Narciso Yepes, un guitarrista que se hizo muy famoso con su guitarra de 10 cuerdas, La toca en la peli... Je s'interdi. Je s'interdi. Je s'interdi. Que significa Juegos Prohibidos de René Clement. La peli se hace famosa mundialmente y todo el mundo quería saber quién era el autor de esta preciosa música de la banda sonora. Pero resulta que Yepes no aparece como autor. ¿Por qué la puso anónima? ¿Por qué no quiso registrarla? ¿Si así ganaría una pasta ganza? ¿O es que no la había compuesto él? Entonces a partir de este éxito empieza a salir gente hasta debajo de las piedras asegurando que ellos eran los compositores de Romance Anónimo. Como Vicente Gómez que en 1941 la interpreta en una peli de Hollywood, Sangre y Arena. Decía que él era el compositor. Y es que él la había publicado en 1939, 13 años antes que Narciso Yepes, bajo el título Romance de Amor. Y además esta versión tenía una introducción que sonaba así. etc. Fueron a preguntarle a Yepes y a su familia y estos dijeron que Yepes la había compuesto cuando solo tenía 6 años, dedicándosela a su madre. En 1934 aproximadamente. Y que como la tocó en un teatro, los guitarristas la escucharon y por eso se lo plagiaron. Pero resulta que antes de Vicente Gómez y de Narciso Yepes, hay versiones como la de Daniel Fortea. Y había otra versión más, la de Miguel Jové. E incluso antes de que Yepes naciera, alrededor de 1900 ya habían grabado esta obra en Madrid con el nombre Sort Studio de Guitarra por S. Ramírez. ¿Pero qué era eso de Sort? Fernando Sort, guitarrista, compositor, tenía un apellido que en aquella época, entre el siglo XVIII y el XIX, lo escribían como la gente le daba la gana. Aparece como Sort, Sorts, Sort o Sorts. Más o menos como cuando a mí me dicen Paula, Pauliña, Paloma. Si me dieran un euro cada vez que dicen mal mi nombre. Pues con eso de Sort se estaban refiriendo a Fernando Sort como compositor. Además encontraron un manuscrito sin firmar que indicaba melodía de Sort. Y según investigadores como Francisco Herrera, probablemente los manuscritos eran copias hechas por estudiantes o músicos, ya que antiguamente la única forma de tener las partituras era copiándolas a mano, no como ahora que podéis encontrar mis partituras y tablaturas en pdf en paolahermosin.com. En ese manuscrito, el arpegio es ascendente, al revés que el de Yepes. El de Yepes es así. Y el de este manuscrito era así. Es curioso porque, sin embargo, la melodía es la misma. Pero sigamos con más teorías. Otra gente atribuye este romance a un tal David del Castillo. Por lo visto se exilió con Fernando Sora, Francia, tras la guerra de la independencia. Buscando esos ideales franceses. ¡Orala! Y compuso esta pieza pegando un pelotazo. Vamos, que fue un éxito, rotundo. Como siempre que se publicaba esta obra, que no sé qué tiene, que a todo el mundo lo vuelve loco, esta música misteriosa. Y todos los guitarristas querían ser su compositor. La reeditaron sin parar en París y recaudó un dinerito por derechos de autor a favor de David del Castillo. Pero claro, era amigo de Fernando Sora. Se exiliaron juntos. Pudo haber copiado muchas de las melodías de su amigo. Más que nada porque hay manuscritos que indican SOR, SOR, SOR todo el rato. Pero no se sabe. Por otro lado, investigadores como Cedar Biglietti hablan de la posible autoría de Antonio Rubira. Un guitarrista y compositor español que estuvo en Buenos Aires entre 1881 y 1884. Vamos, otro que pegó un pelotazo en su época. Que arrasó con el romance. Hay gente que dice que Parga y Julián Arcas, guitarristas grandísimos de la época, admiraban mucho a este tal Antonio Rubira. Y cuentan que Parga pudo darle en Buenos Aires el estudio a Juan Valles y este lo popularizó en Buenos Aires bajo el nombre de Estudio de Rovira. A Rovira también le cambiaban el apellido. Rovira, Rovira... Esta versión de Rovira también hace el arpegio invertido, a diferencia del de Yepes. Y ya para rematar este enigma, investigadores como Angelo Gilardino apuntan a que esta melodía venía de fuera. Antiguamente, sobre todo durante el siglo XIX, se puso de moda venir a España. Les llamaban los viajeros románticos. Hacían un turismo buscando ese exotismo del flamenco y la alegría y el carácter de la gente del sur. Buscaban un viaje mágico que los inspirase como artistas, para pintar nuevos cuadros, escribir novelas o componer música. Entre estos viajeros había muchos rusos y entre ellos el músico compositor Glynka, que conoció al murciano, un guitarrista que dicen que era impresionante. Cómo componía sobre la marcha improvisando sobre motivos populares y al igual que guitarristas como el murciano inspiraron a Glynka, Glynka también compartió con los músicos que conoció en Andalucía, una melodía que le cantaba su madre en Rusia cuando Glynka solo era un niño. El murciano la pilló al bueno y le hizo enseguida una fantasía para guitarra sobre esta melodía rusa que resultó ser el romance anónimo. El investigador Matanya Ofi propuso que la melodía no era rusa, sino ucraniana, llamada Nitsch-Yaka-Misyatsia, que significa algo así como la luna brillando en la noche. O que podía ser otra canción ucraniana popular como era Nitsch-Yaka-Misyatsia, que significa hermosa luz de luna, que también es muy parecida. Y la comparamos con romance anónimo. Vamos a escuchar la otra otra vez. Nitsch-Yaka-Misyatsia, que tiene cosas en común. Estas canciones ucranianas se hicieron muy famosas por Europa del Este, se extendieron por Rusia y en cada lugar adquiría matices diferentes, como pasa con la mayoría de la música popular. Entonces, ¿quién compuso romance anónimo? Resulta que una de las hipótesis, la de Fernando Sor, cumple una cuestión. Y es que Fernando Sor estuvo durante mucho tiempo en Rusia. ¡Qué casualidad! Todo esto pudo mezclarse en una misma teoría. O puede que simplemente Rubira fuera el autor. Otra curiosidad que digo yo, es que Narciso Yepes se casó con una mujer polaca, que pudo conocer perfectamente la tradición de esta canción ucraniana, ya que se extendió por toda Europa del Este. Pero ¿por qué no registrarla y así ganar muchísimo más dinero? Pues porque quizás Yepes conocía el verdadero origen de la melodía, o sabía que venía de algún sitio, sin saber exactamente cuál. Y consideró que él le añadió algunos toques personales y se consideró arreglista, tal y como la registró con el tiempo. Indicó que era una melodía anónima que él había arreglado para guitarra, pero no compuesto. Nunca se registró como compositor. A pesar de que siempre defendió ante la prensa que sí lo era. Aún así, las versiones tan antiguas demuestran que todo esto existió mucho antes de que Yepes naciera. Lo que sí es verdad es que ganarse la vida antes y ahora como guitarrista es muy duro. Y las historias con los derechos de autor complicaban el trabajo de los guitarristas, fueran o no los autores de lo que tocaban. Así que a saber, al estar incluido en una película, las cuestiones legales que tuvo que afrontar Narciso Yepes al incluir el romance anónimo en la banda sonora. No lo podremos saber. Antiguamente la forma de componer, desde antes del siglo XIX, era tomando motivos populares y haciendo fantasía. Es decir, como si fueran improvisaciones, variaciones, pero sobre melodías que ya existían en muchas ocasiones. Y aún así los músicos ponían su nombre como compositores, no como arreglistas, porque eso se consideraba una composición. Ya que todo el mundo sabía que la melodía ya existía, pero que el trabajo era reelaborarla y añadirle todas esas técnicas tan virtuosas. Es como si te dan un hilo y tú haces el chaleco. El hilo no lo has hecho tú, te lo han dado, no lo has fabricado, pero el chaleco sí, a medida. Es como el Corpus Christi en Sevilla de Albeniz. En ningún momento Isaac Albeniz indica que realmente el Corpus Christi en Sevilla lo que hace es una fantasía sobre la tarara. Una melodía popular andaluza. Pues más o menos esa era la forma de ver la música antiguamente e incluso hoy en día, porque en el pop y en muchos otros estilos se siguen reciclando muchas melodías ya preexistentes, ya que es muy difícil inventar algo desde cero. Todo existe ya, todo está inventado. Hay muchas combinaciones que nos recuerdan ya a otras. Lo bonito es la frescura y la nueva vida que se le da a eso haciendo que tome otro color, con la visión que tú le estás dando. Y por supuesto, todo eso es distinto de copiar o de plagiar, pero ese tema da para otro vídeo. Nunca sabremos el verdadero compositor, pero sea quien sea, en cualquier época, en cualquier sitio, allá donde esté el romance anónimo, tocará los corazones de todo aquel que la escuche. Eso seguro. Si os gustó este vídeo podéis suscribiros, dar me gusta, comentadme qué os ha parecido, si conocíais estas teorías o si conocéis detalles que yo no he mencionado, cuál piensas que es la solución a este enigma. Encontraréis mis partituras y tablaturas en paolarmocin.com para aprender a tocarlo, también el tutorial en mi canal y podéis compartir el link de YouTube con vuestros amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!